A nosotras, sí, señores. Para empezar, le damos la bienvenida a María José Alvarado. ¡Bienvenida! Esta hermosa nutricionista que ya fue enamorándonos el éxito de nuestra cadena hermana Unimax, buscando el amor, y salió con un esposo. Ahora llega a nuestra pista buscando la victoria. ¿Te va muy bien en las competencias, María José? Sí, la verdad que en las competencias me ha ido bien, he encontrado el amor, así que yo espero que en esta competencia me vaya igual de bien, espero. ¿Pero hay algo que te inspira particularmente para darlo todo en esta? Maravilla representando a los inmigrantes, por supuesto, la bronca. ¡Mira quién baila! ¡Bienvenidas estas primeras chicas aquí a la competencia! Ya sabemos por qué están aquí. Y ahora, antes de que una mexicana y una hondureña se enfrenten a ritmo de regional mexicano, vamos a conocerlas un poquito más. Miren eso. Soy María José, la enamorada más enamorada de Enamorándonos. Hay una puerta del amor, y es para María José. Después de rechazar muchas puertas del amor... ¿Pero qué va a ser uno? No, sentí como ese fue. ¿Sí o no? No. Al fin conocí el amor de mi vida, Juan Manuel. Dios, por favor, no le mandes a nadie, porque el que está para ella soy yo. Desde que yo lo vi en la tele, yo dije, sí, yo la quiero conocer. Siento como que te amo. Tú eres la única mujer que quiero para el resto de mi vida. Juan Manuel y yo nos casamos hace un mes, en una boda de sueño. Y mírenme ahora, estoy en Mira a Quién Baila. Estoy un poco nerviosa, pero no tanto por el baile, sino porque Juan Manuel, mi esposo, a veces es un poquito celoso. ¿Tú vos qué haces aquí? Lady C Zero City, lo sabes. Yo te amo, yo te adoro, pero aquí yo voy a bailar con bailarines profesionales. Bueno, ¿sabes qué, mi amor? Quiero darte un amuleto de la buena suerte. Un pingüino. El pingüino es el único animal que cuando encuentra a su amor es único y para toda la vida. Entonces, que ya tienes a tu pingüino que te ama para toda la vida hasta que la muerte no sepa. Ay, amor, gracias. Te voy a estar espiando en tus ensayos. ¿Cómo que me vas a estar espiando en mis ensayos? Que sí, que sí. No, mi amor, que no, que no, que no, que no, que no. Bronca, nos toca bailar regional mexicano, pero no pienses que esta catracha no puede con él. Te vas a sorprender. Soy la bronca de la radio, mi programa se llama Freeway Show y salí a través de Euphoria. Tengo un programa de radio, es a nivel nacional, sale a través de todo el país y tengo mi cojo, el pitufo. El público me acompaña de camino a casa todos los días, hasta el aire, en el Freeway Show, con buena música, buen cotorreo, el sabor picante que por ahí dicen que tengo. A mí me conocen por ser bien extrovertida. Siempre digo lo que siento, no tengo pelos en la lengua. No tengo, no tengo que estoy en pleito con mi bato. Me levanté y se estaba bañando y dije aquí, todavía estoy, me meto a bañar con él. ¿Y cuándo entra, se sale? No, yo antes veía, mira quién baila, desde el sillón de mi casa. Yo decía, un día, y la vida te escucha, un día decía yo, mira, aquí estoy. La verdad, no soy mucho de acá de mover la cadera, ¿verdad? Pero los bailarines, Dios mío, cuando los vi dije, ¿qué es esto? A ver, déjame toco. La verdad que, mira, me temblaron las piernas y eso que se batalla porque me tiemblea algo. Es más, estoy sudando. A María José le ha ido muy bien en el amor, pero cuando se tope con la bronca, a ver cómo le va. Suerte, María José, porque sé que la pasa necesitar. Y el segundo vuelo comienza ahora, en la pista. Mira quién baila, María José, enfrentándose a la bronca. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. ¡Puah! 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 ¿Qué pasa yo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? No, no, yo malísimo, malísimo. No tenemos programa, no tenemos programa para que yo lo haga bien, fatal. Oye, oye, bueno. Ahí, dale, 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 vamos, vamos, vamos. Pero déjenme decirles algo, un segundo, que se me alborotas, se me alborotas. Ya soborrán, soborrán, soborrán. ¿Tenías experiencia allá o no? La verdad, cuando yo llegué a Estados Unidos, estudié ballet. Ah, o sea, ballet, clásico, no, primera posición. No, no, ballet parque, tenía que trabajar en algo. Bueno, a mí me has conquistado, por cierto, un beso muy grande para toda la gente que hace ballet. Y tú también, María José, estupenda. A mí me has conquistado. Vamos con el jurado, Casper, empezamos contigo. María José, you are beautiful, with an amazing smile. Thank you. I love a good smile. I can tell you have a lot of potential. I just feel like you doubt yourself a little bit, you're unsure, which is granted because it's the first episode, so I want you to lose that and give it to me. You know what I mean? I want you to come out and do your thing. Squeeze your core when you're doing all the tricks. Make sure you stay tight. And don't worry about the camera. Just perform. Lebronka, I love... Yes, baby. Oh. I like your outfit, and I like that it matches your eyeshadow. Your hands. Watch your hands. Just relax them, you know, so that way they're not so awkward and get stiff. You're flexible. That's amazing, and that's good. Very flexible. Oh, my God. I have no more notes. I don't know. You did amazing. Vamos a ver, Patti, por favor, si arreglamos esto un poquito. Patti, tu valoración. Me dejaron acá, espero todo colorado. Qué bárbaro. Mi corazón. La verdad es que se notó que lo estabas disfrutando. Yo te voy a dar un consejo, nada más. Tu expresión en la cara dice muchísimo. Acuérdate que es como transmites tus ojos, tu boca, y siento que tenías como una sola expresión, y no sé si obviamente porque es la primera gala tenías un poquito de nervio, pero tienes un potencial impresionante y me da muchísimo gusto verte en la pista. María José, bueno, antes de decirte cómo vi en la pista, yo quiero rápidamente decirle a tu esposo, Juan Manuel, porque escuché ahí en el video que está un poquitito celoso, es normal, están recién casados, pero mira, Juan Manuel, a mí me dijo un pajarito que Humberto, o sea, tu compañero de baile, también está casado, enamoradísimo de su mujer que se acaban de casarse hace seis meses. Entonces, no te preocupes, cero celos. No pasa nada. No, y que deje brillar a su mujer. Exactamente. Tienes un potencial impresionante, mi reina. La verdad es que siento que solamente te falta un poquito olvidarte de la coreografía y poner el corazón. Que eso es cuando uno, ya me sé la coreografía, pero ahora voy a poner el corazón, lo transmites. Es lo único que te diría para la próxima, pero me encantaron las dos. Gracias. Excelente valoración de Pati para las dos. Vamos ahora con Dayanara. Dayanara, ¿qué te ha parecido a ti? Me gustó. Voy a hablar primero con María José. María José, mucha energía desde el principio, tu sonrisa. Como dijimos antes, es la primera gala, los nervios. Pero te quiero decir que cuando sabes lo que estás haciendo, se nota que lo estás disfrutando. No es solamente cuando te ves un poquito temerosa o no sabes el próximo paso, pero de ahí en adelante necesito que te lo creas, porque puedes brillar. Te veo brillando. Hay instantes que digo, ahí está. De repente pasa algo, pero es la primera gala, así que sigue adelante. Gracias. Tronca. Bien. Tu energía, yo no sé de dónde la sacas, tú no paras. Mucha energía, pero ¿sabes lo más que me gusta? Que no importa el tropiezo, continúas. Hay gente que tropieza y no puede enganchar otra vez, se le olvida lo demás. No. Pase lo que pase, siempre enganchabas nuevamente. Cuidado las piernas, las cagadas, porque tienes excelente cuerpo. Las dos, by the way. Las dos tienen un cuerpo excelente de bailarina. Usa sus piernas a tu favor. Y mucho éxito, mucha energía, me encantó. Pues el aplauso, por favor. Gracias. Han sido bastante buenos. Veremos a ver el desarrollo de Mira que Baila, cómo se comportan. Supongo que estaréis cansados, lo habéis dado todo en el escenario, así que por favor, ir con vuestros compañeros al VIP. Y nosotros vamos a seguir, ya veremos a ver quién es la persona que gana esta gana de Mira que Baila. Mientras tanto, chiqui, ¿qué más vamos a ver? Cuéntanos. Ay, mi querido Borja. Noche en la que el máximo esfuerzo físico, la gracia, la valentía y las grandes estrellas están de vuelta, mi querido Borja. Es la competencia chiqui en la que paso a paso a los famosos se la juegan. Iniciamos nuestra temporada especial conociendo a cada estrella mientras se bate en duelo con otra gran estrella. Y estoy segura que la siguiente pareja le va a sacar chispas a la pista porque se trata de dos hombres súper profesionales y a quienes, pues, el talento les brota por los poros, diría yo. Sí, sí, ¿qué te puedo decir? Que mi madre me ha dicho, oye, graba este segmento y no precisamente por verme a mí. Pero bueno, no me pongo celoso porque la verdad son grandes compañeros los dos. Eso sin duda. Primero, recibimos a Roberto Hernández. Queridísimo, uno de los conductoros de Enamorándonos y uno de los rostros de Unimax. Bienvenido, Roberto, qué guapo. Bella como siempre, Borja. Le mando un beso a tu mamá. Solo graba mi parte. A ver, te veo muy entusiasmado, pero sé que hay algo que te llena también de mucha emoción y es la fundación por la que vas a bailar. Así es, mi fundación. Aquí todas son importantes, pero me identifiqué con Amiga Hispana porque al igual que mi madre, muchas mujeres llegan a este país y representan un gran desafío. Esta fundación les da todas las herramientas para salir adelante en un país nuevo. Qué bueno, me encantan los hombres así, pensando en nosotras las mujeres. Claro que sí, Roberto, pero no te confíes, amigo. Que sí, que sí, que no, que no, porque mira lo que llega. También viene Víctor González. Él es un actor que hemos visto en decenas de novenas y películas y que en la actualidad está en nuestras pantallas de lunes a viernes con Quererlo Todo. Amigo, yo sé que en este momento estás aquí en Mira a Quién Baila. ¿Por qué fundación vas a Quererlo Todo? La fundación es Nucky Conry y la fundación que la consigna es que ningún niño de los Estados Unidos se quede sin comer. Bravo. Muy bien, amigo, con mucha suerte. Venga. Mucha suerte a los dos. Bueno, les cuento, muchachos, que a ustedes les tocó un reto bien complicado, estrenarse en esta pista a ritmo de quick step. Por supuesto que todos queremos ver eso, pero también queremos conocer un poquito más de ustedes dos. Miren eso, chicas. Bueno, en Univision me han podido ver en varios programas como El Gordo y la Flaca, Sal y Pimienta, Nuestra Belleza Latina, y ahora estoy en el show más romántico de la televisión, enamorándonos. Gran compañero de trabajo, tremendo, profesional. Muchas felicidades a Roberto. Cuando llegó el sobre de Mira a Quién Baila, me empezó a dar como un... como un ataque de pánico. La pareja que nos representa en Mira a Quién Baila es... ¡Roberto! Salí corriendo, no sabía para dónde ir. Abrí una puerta, era la equivocada, y aquí estoy. La primera vez que pisé el escenario de Mira a Quién Baila, me sentí diferente porque he estado como host. Ese bailarín es otra cosa. El empezar a ensayar, que no es nada fácil, es un reto. Entonces, por eso estoy aquí, para demostrarme que puedo sacar ese bailarín, esa salsa cubana que llevo en el alma y demostrar que estos dos pies izquierdos se pueden convertir en un pie izquierdo y un mitad derecho. Todas las noches después del show, me quedo con la banda Los Cupidos y a la Patricia, que casi fue campeona en Mira a Quién Baila, es mi maestra particular. ¿Qué? ¿Yo? Sí, vamos a bailar lo mejor que va a ir fuera. ¡Cupidos! ¿Ok, Marita? Ok. Mi relación con el baile ha sido muy mala. Incluso mi esposa era bailarina. Y ha tratado de enseñarme a bailar y ha sido un fracaso total. Entonces, tengo dos retos y un miedo. El reto es demostrarle a ella que puedo y mi miedo es que si yo aprendo aquí y no aprendí con ella, hay peligro. Bueno, me tocó el reto contra Víctor, así que yo me he estado preparando, me he impresionado con mis pasos de baile, me aprendí la coreografía bastante rápido. Así que, Víctor, no te confíes porque vengo con todo, ¿eh? Hashtag no te confíes. Yo me dedico a actuar, a hacer telenovelas, películas, teatro. Estoy viendo una telenovela que se llama Guerrero Todo, que está al aire aquí en televisión. Yo soy el villano que con esta novela regresé después de 14 años de no ser villano a volver al villano. Cuando pisé por primera vez la pista de Mira quien baila, sentí esa energía que tienen las pistas de baile. Es imponente. Vi dónde van a estar los jueces, vi las cámaras, vi todo. Dije, guau, aquí es donde tengo que entregarlo todo. Me sentí, me vi, ya me vi. Dije, ya me vi los personajes, me vi bailando, ganando. Al final de los bailes, metiendo en la fuerza, subrando. Así como siguiendo toda la pasión del baile. Y es tan grande, es tan imponente, que eso me da más fuerza para ganar. Quiero que la gente conozca más de mí como soy en realidad. Que no se quede con la idea de los personajes que he hecho. Y que con ensayo, con dedicación, con pasión y con ganas se voy a ganar. Roberto, estás muy equivocado. Las novelas siempre tienen finales felices. Y esto es un duelo. Así que agárrate, prepárate y ensaya. Porque te voy a ganar en este duelo. Agárrate, papá. ¡Ay, ay, ay! Esto promete y esta pista los espera. ¿Cómo está el pulso, muchachos? Víctor, Roberto. ¡Adiós, me gusta! ¿Tienen miedo? ¿Emoción? Bueno, ustedes dos son estrellas muy queridas por toda nuestra audiencia. Pero esta noche solo uno saldrá victorioso en su duelo. Pero eso será después de la pausa, amigos. ¡Adiós, también cuando regalas!